Bueno, estamos en el salón donde distintas áreas del gobierno de Junín están llevando a cabo un encuentro que le vamos a preguntar a Daniela Messia del área de salud del gobierno de Junín, ¿de qué se trata? Bueno, nos juntamos distintas áreas del municipio para integrarnos y ver cómo trabajar en forma coordinada en caso de que surja algún caso de violencia familiar, poder ponernos de acuerdo, también comentarles a los distintos equipos, cómo trabajar, cómo hacer, para poder llevarle una solución más rápida al vecino que pueda venir con esta inquietud. Bien, darle respuestas desde, en este caso, las unidades sanitarias si es que se presentan. Sí, desde las unidades sanitarias, las que están en Junín o en el partido y desde el CPA también porque nos acompaña la gente de provincia que también están sumados ahora con nosotros al equipo. Tenemos un encuentro de diferentes áreas, decíamos, una es salud, la otra tiene que ver con la de asistencia, ¿verdad? Sí, la idea nuestra es brindar las herramientas a los profesionales que están, digamos, en ese primer encuentro con la persona. Bueno, y la idea es, primero que nos conozcan, que podamos intervenir juntas para brindar una herramienta, digamos, para brindar una atención más integral también en los casos de violencia que, como sabemos, son multicausales. Digamos, hay muchas causas, no es solo la situación de violencia en sí. Entonces la idea es, bueno, coordinar un poco el trabajo cotidiano. Doctor Jonathan Guitart, ¿cuál es la importancia que tiene esa primera respuesta, esa inmediata respuesta y de manera coordinada y articulada? Sí, la importancia que tiene es que siempre la víctima, una vez que logra salir de ese círculo que se encuentra, la primer cara a cara que tiene tiene que ser una cara a cara amigable que no lleve a la situación anterior de volver a poner en una situación encerrada a la víctima, que no confía en nadie. Por eso la importancia de este evento. Y a su vez, nosotros tenemos que salir de lo que es la oficina. Entonces, trabajando articuladamente con lo que es la salita, nosotros salimos de la oficina, sabemos quiénes son los que trabajan en la salita y ellos saben cómo trabajamos y quiénes somos los que trabajamos en esto y nos permite que, ante cualquier duda que tengan, nosotros poder acercarnos a la salita y atender en el lugar a la víctima. Vamos a preguntar también a la licenciada Marisa Fama, ¿cuál es el rol de la oficina, del área municipal que ustedes están representando? Bueno, el servicio local trabaja con niños menores de 18 años en situación de vulneración de derechos. Todas las áreas que estamos acá trabajamos con conflictivas muy complejas, por eso la idea, sabemos que las soluciones no vienen desde la intervención de un solo área, por eso la idea es trabajar articuladamente. La ley de protección de derechos habla de un sistema de protección, en ese sistema estamos todos como autores corresponsables de este sistema de protección y la idea es esto, empezar a trabajar articuladamente para dar respuestas más eficientes y poder de esta manera llevar a cabo nuestro trabajo y poder dar respuesta a los niños y a sus familias en general. ¡Gracias! ¡Gracias!